Ejeje que pasa chicos locos de joshiblog o tambien llamado joshibloggeros En ese momento andamos en el en warmart como pueden ver Y pues vamos a ver que podemos comprar para los videos y pues para los trabajos va Bueno como pueden ver este pues ahorita vamos a buscar este El juego de pirañas asesinas o pirañas carnívoras ¿Se acompañan o qué? Pues esta grabando asi pues porque ahorita no hace falta para evitar problemas con las personas Y pues comentamos un video aqui pues saben que hay personas que se molestan O que se sacan de onda porque estamos grabando Y pues ahorita vamos a ver que podemos comprar esta Estos chicos locos de joshibloggeros Pues ahorita vamos a buscar el juego como les digo Para ver cuanto es lo que cuesta Cuál es el costo Pues todo no Y si me ven con cubrebocas es porque andamos en la calle Y pues ya ven los recursos y los problemas que hay por la cuarentena y por el covid-19 Y es obligatorio andar con el cubrebocas si no te sacan de guaro En el acceso de niñas como pueden ver ahí Barbies y todas esas cosas chidas Y pues vamos a ver unas cositas A ver cuanto estan estas muñequitas Pony pocket Ay wey Pues yo me acuerdo que cuando estaba chiquillo Estos juguetes costaban como 100 pesos Y pues fíjense las que ahorita cuesta ¿Verdad? Vale 380 280 Como pueden ver Pero bueno volviendo a lo que digamos Vamos a buscar sobre El juego de pirañas asesinas O tambien pirañas carnívoras Pero que tal esta Y cuanto es lo que ha subido Desde que salio en el 2007 ¿Me acompañan o que? Lo voy a girar Ya encontramos el juego Pues esta alrededor de 520 pesos Y pues ahorita vamos a ver A ver lo bueno Bueno Quizá uno ya los conozca Pero este juego Tiene mucho que decir Es mi fancy Pues este Yo siempre lo quise Y pues ahorita nos lo vamos a llevar Para jugarlo ¿Vale? El juego Chifladas perdón O asesinas como se le llama Esos niños se ven relucientes Bien felices Acá porque están divirtiéndose Pero Ya me acuerdo que ese juego Costaba alrededor de De 300 o 200 valos Y pues ahorita Suele el precio a subir Por el talo de la cuarentena Y todo eso Pues También se excedieron Cuesta alrededor de 520 pesos 550 Como Como cuántos Como 25 50 dólares Es lo que cuesta Aproximadamente Un día de libros Y pues ¿Qué creen? Estoy muy Muy No sé no Cómo decírselos Pero acabamos de encontrar El libro que venimos a buscar Este ¿Cuál creen? Este ¿Quieren enseñárselo? Pues este Venimos a buscar Venimos a buscar Lugares sorprendentes Asombrosos Perdón Y pues ¿Qué creen? Nos lo vamos a llevar Porque es un buen Es un buen Buen libro para Comprarlo Y pues Fíjense Y para Llevárselo Y pues hacer Algún tipo De video O no sé Porque como Para tener una religia Como esta No se puede encontrar En cualquier lugar Pues Ahora vamos a leer Un poquito La La reseña La que tiene adentro Para ver Para entenderla mejor ¿No? Dice Lugares asombrosos O Atravesías insólitas O también Menores a lugares Conocen en algún Poder Mundo Podrías viajar Con Luisito Comunica Y sus compañeros De guía Y a los lugares Más rincón Del planeta Si se escucha Muy Muy chido Fíjense Está alrededor De A ver Está en 300 pesos Está en 300 pesos Porque lo vengan Y lo compren ¿Qué dicen? Bueno chicos Este Pues Lo prometido Es deuda Vamos Y lo vamos A comprar El De este Y pues Tal vez Mañana O En el próximo Video Se los voy a enseñar De que ya los compramos ¿Vale? Si te ha gustado el video Este Lo vamos a llevar ahorita Y pues Suscríbanse Denle like Comenten Y toquen en la campanita De notificaciones Para seguir al pendiente De lo que vamos a subir Este En la tarde Tal vez vaya a subir uno O voy a estrenar un video Para que vayan Y Estén al pendiente Del video Que vamos a subir Está interesante Pues Ya sería todo Este Y pues Bueno vamos a A A mandar unos saluditos Para Para la buena gente ¿Verdad? De YouTube Bueno Le mandamos un saludo A Este ¿Cómo se llama? A Salvador Maldonado Y pues A la demás Gentecilla A la demás gente Pues porque nos está apoyando ¿Verdad? Y pues Será todo